¡Ey, pandilla! Parece que estabais con ganas de un tour por Granada. Pues dicho y hecho. Pero antes de soltaros el planazo, un toque de historia, ¿por qué? ¿Quién disfruta sin saber de dónde coño viene todo esto? Así que afilad las orejas, porque empezamos. La tierra que ahora llamamos Granada ha sido un puto crisol de historia desde la prehistoria, ¿vale? Íberos, romanos, visigodos... Pero los que realmente dejaron su huella fueron los árabes. La bautizaron como Garnata, o como coño se diga. Que es algo así como... la colina con cojones. Y sí, tenían sus razones para eso. Con esas montañas imponentes y todo ese rollo juego de tronos que tenían montado, Granada se volvió el epicentro del salseo árabe en la península ibérica. Un reinado de 781 años mal contados. Hasta que en 1492 llegaron los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y dijeron, ¿quién coño quiere más kebabs? Se acabó la fiesta. Ese año marcó el fin de la presencia árabe en la península. Y el inicio de una nueva era. La Granada, que conocemos hoy en día. Esta ciudad ha pasado de ser la reina árabe a ser la maldita reina de su propia historia. Así que prepárate, colega. Porque esta joya no se va a ninguna parte. Así que si os lanzáis a Granada no podéis perderos esta ruta que es como el jackpot del turisteo. ¿Me entendéis? Primero, la Alhambra. Ese palacio es como el Rolls Royce, pero en versión arquitectónica, con sus jardines y patios moriscos. Los palacios nazaríes y la Alcazaba parecen el castillo de un jefe final de videojuego. Solo que en la vida real, un lugar donde la historia es como un tatuaje en cada pared, contándote secretos de hace siglos. Luego el generalife, que va pegado a la Alhambra, es como el jardín deep de los reyes musulmanes. Andar por ahí es como estar en un cuento de hadas, pero sin princesas ni tonterías. Pura tranquilidad y belleza para los sentidos. Y ni se os ocurra perderos el Albaicín, el barrio árabe, un laberinto de calles estrechas y casas blancas. Aquí perderse es parte del plan, así que id a explorar y disfrutad las vistas de la Alhambra, que son el tesoro al final del camino. Después la Capilla Real y la Catedral de Granada, en el centro, son como el Batman y Robin de la historia cristiana de esta ciudad. La Capilla, con las tumbas de Isabel y Fernando. Y la Catedral, una obra maestra renacentista española, que te deja con la boca abierta. Y claro, el mirador de San Nicolás, es como el Instagram de la Alhambra, con vistas tan épicas que te dejan sin palabras. Sobre todo al atardecer, es como ver a una belleza desnuda, solo que esta vez no hay que pagar para disfrutarla. La Plaza Nueva y la Carrera del Darro, son como el epicentro del plan. La plaza, el corazón de Granada, y la Carrera del Darro, el paseo junto al río, con puentes y edificios históricos, que son como la guinda del pastel. Y si os entra el hambre, el paseo de los tristes es vuestro salvavidas. Tapas de primera en bares y restaurantes, con la auténtica esencia granaina. Y ahí lo tenéis, colegas, la hoja de ruta para conquistar Granada, en un día como unos auténticos jefes. Si la ruta os ha molado, dadle caña al like y hacedmelo saber en los comentarios. Así que os veo en nuestra próxima aventura. Hasta la vista, pandilla.